Aviso de un pequeño cambio en la subida del modo historia de Genshin Impact en el canal Básicamente a partir de ahora subiré lo que serían solo mejores momentos del modo historia Ya que si no tardo muchísimo en subirla, en editarla Y al final tampoco es que tengan mucha repercusión estos vídeos en el canal Así que bueno, espero que lo entiendan, espero sigan disfrutando de los vídeos Porque seguirán teniendo su edición, sus memes y sus cosillas Así que quédense hasta el final, disfrútenlo completito Déjenme su opinión en los comentarios y ahora sí, dentro vídeo Y bien gente, vamos a continuar con la trama de Sumeru A gozar Que si mal no recuerdo, hoy es un día importante, no es cualquier día, no, no, no Tenemos una cita con la bella Dishia Dishia, te lo que te gustó Dishia, te lo que te gustó, es que te gustó, pero te gustó Tienes su orgullo Tan roja como un tomate maduro ¿Y ya? ¿No tenías mejor comentario hasta ahí Vito? Bueno, está bien, pero te lo tomo Oh, bien pensado ¿Bien pensado? Pensar correcto es lo que hago No me contradigas la gran idea que acaba de tener la señorita de ella, por favor ¿Eh? ¿Eh? Serás el jefe y todo lo que quieras, pero no me la contradigas Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho Vamos para allá ¿Qué más nos dicen? Creo que mejor apodo no le podían poner Ah, perfecto No tengo ningún tele por de momento hasta esa zona porque no la he explorado Tocará hacer una larga caminata Pero ustedes van a ver un cortecito exprés Dos horas después Gracias a Dios que encontré este puestito con el bote para poder movernos más rápido Porque si no iba a estar 84 años para llegar hasta este punto Continuemos Y ojo a la música Me gusta Bastante variedad musical en todo Sumeru Me gusta un montón ese detalle Sientan y esperan un rato Oh, qué conveniente Que se sienten lo suficientemente cerca como para escucharlos con toda claridad Pregunta por información a los eremitas Vamos a preguntarles de frente y sin miedo al éxito Porque es lo que un hombre hace Estoy buscando información sobre cierta Cosa Ya sabes a lo que me refiero Guiño, guiño No, no, fíjate que no Te doy 50 moras ¿Qué Spimon es parte del plan? Está bien, te doy 500.000 moras, está bien Me siento estafado ¿Puedes contarnos más sobre la profecía? Pues devuélveme mis 500.000 moras, hijo de tu madre ¡Oblígame, perro! Espérate, ustedes están derramados a este hombre ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Aquí vamos de nuevo ¿Qué es eso? ¡¿Eres otra vez?! ¡¿Eres otra vez?! ¡Eres otra vez! ¡Eres otra vez! ¡Sí, yo! ¡Eres otra vez! Pero si no me gustaría hablar conmigo ¡Suscríbete a mi! Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles ¡Qué buena voz que tiene! ¡Me gusta mucho! Y el diseño está espectacular ¡La verdad! ¡Las cosas como son! ¡Eres otra vez! 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 ¡Así si, lo tengo de estas luces así! ¡Eres una vez! Es la voz inicie la hoja del presidente ¡Eres otra vez! ¡Dori! ¡Dori! Pues pensaste mal, mi querido Paimon. No soy una mamá, ¿verdad? No se puede hacer un negocio. Bueno, bueno, bueno. Qué agresiva tan de repente. Ok, ok, disculpe. Pero... Fue muy bien, ¿verdad? En cuanto a los datos, hay un fuerte desesperación. ¡Dori,ori! No solo una fuerza de la vida, hay muchas cosas que hicieron. Bueno, algo así. Bueno, es y no es. Usted me entiende. No importa. No solo una fuerza de la vida, no solo una fuerza de la vida, no solo una fuerza de la vida, sino que una fuerza de la vida, no solo una pequeña, que es una pequeña, que es una pequeña, a la cual le gusta hablar bastante, ¿no? Porque primera vez que veo que está tan llena este apartado de texto aquí abajo. Incluso terminó de hablar y yo no había terminado de leer, pero bueno, parece que es una chica bastante habladora. Perfecto. Ya tenemos nuestro contacto ilegal para hacer transacciones aún más ilegales. ¡Suscríbete!